¡Hola amigos del canal! En el día de hoy vamos a hablar sobre las perrerías de Mike, temporada 2, capítulo 8. Y en este vídeo vamos a ver lo que puso Mike Crack y ha puesto una foto que Mike Crack se ve raro y alguien le está dando un burrito, pero a Mike Crack le gusta un burrito. Y aquí decimos, este creo que Mike Crack va a sacar pronto el episodio 8 de las perrerías de Mike. Y vamos a estar muy preparados de ver este nuevo episodio de las perrerías de Mike. Pero voy a preguntar, ¿cuánto se estrenará este episodio? ¿Para qué? Para saber cuándo se estrena y yo les aviso. Déjame tu like y suscríbase a Mike Boom. Este, deja la campanita y si no te sale Mike Boom, te escribe laurimilacero9 y te aparece una de las canciones yo cantaba, tú eras quien, salvemos hoy la navidad y etc. Bueno, eso es todo por hoy, espero que les haya gustado este vídeo, así que le den like y suscríbase a Mike Boom. Bueno, chao.